Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a saludar de esta forma, así como los mapaches. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de mapaches. Y he encontrado una rima que me gustó. Mapache, negro como el azabache. Pero, ¿sabéis lo que es el azabache? Porque siempre decimos, ay, ese es muy oscuro como el azabache. ¿Pero qué es el azabache? Pues sí, es un mineral de color negro. Por eso la rima, ¿vale? Bueno, pues os voy a hablar de los mapaches. En concreto, este de la foto es una de las especies de las tres que hay. Pues es el Procyon lotor. Fijaros en su cuerpo. Es un mamífero carnívoro. Por contraposición, tendríamos mamíferos herbívoros. ¿Conocéis algún mamífero herbívoro? Pues eso, que esos dos son mamíferos herbívoros. Y conocemos a este animalito como mapache, pero también se les llama osos lavadores. ¿Sabéis por qué? Fijaros en esas manitos. Bueno, pues esas manitos tienen una costumbre, los mapaches, de que cada cosa que cogen y para comérsela la van a lavar al río. Porque ellos viven cerca de los ríos, ya veremos luego muy bien dónde viven exactamente, pero entonces, como tienen cerca agua, pues les gusta mucho lavar y frutar todos los alimentos que se van a comer. Son muy limpitos. Bueno, pues por eso se les llama osos lavadores. Y son activos sobre todo de noche, pero también de día. Al contrario que la mayoría de los mamíferos, que solo son activos de noche, nosotros somos activos de día y de noche, pues los mapaches también a veces nos los podemos encontrar por el día. Y nos los solemos encontrar, pues, un mapache. Son solitarios. Sí que es cierto que cuando están criando a sus cachorritos, pues claro, ellos no son solitarios criando a sus cachorros, pero una vez que los cachorros son mayorcitos, ¡hasta luego, chicos! Venga, buscad la vida, ¿vale? Y nacen hasta siete especies. Mirad estos pequeños mapachitos que están metidos aquí en el tronquito del árbol, en esta fotografía. Bueno, pues están ahí porque mientras los padres van a cazar o van a buscar alimento para ellos, pues se quedan ahí refugiados y se quedan dentro para evitar que se los coman los depredadores. Y más cositas interesantes de su cuerpo. Bueno, pues hemos dicho que tienen un pelo medianamente largo y de color gris plateado que salta a la vista. Veis que el pelo no es ni muy largo ni muy corto, por eso es medianamente largo. Y miden entre 55 centímetros de largo y de altura 40 centímetros, que no es mucho. Son chiquitajos. Llegan a pesar entre 8 y 16 kilos también, más o menos. Y una cosa muy interesante de su cuerpo, aparte de esa cola larga y anillada que nos llama mucho la atención, es la capacidad prensil que tienen en las patas delanteras, que les permite manipular cosas, agarrar objetos y por eso se pueden mover muy bien y son muy mañosos, son muy mañosillos. Y luego tienen una cosa muy interesante que siempre nos llama mucho la atención y que en muchas películas lo han utilizado para caracterizar a algunos personajes. Es esa mancha que tienen desde las mejillas hasta los ojos, que nos recuerda a un antifaz. Por eso en muchas películas de dibujos animados siempre se pinta al mapache como el que es un poco ladronzuelo de la película o el que quiere asustar. Bueno, y las patas, lo que hemos dicho de las patas. Pues esas patitas, aparte de servirles para coger cosas, es como su medio olfativo. Lo utilizan para tocar y acercarse a las cosas. Utilizan también la punta de la nariz, veis que la tiene bastante grandecita y utilizan todo eso para tocar. Y además luego son capaces de mantenerse erguidos encima de sus patas traseras, que son plantígradas. ¿A quién os recuerda la palabra plantígrado? Pues sí, a los osos. Los osos también son plantígrados. Y la palabra plantígrado viene de que apoyan la palma en el suelo, ¿vale? Como nosotros que apoyamos la palma del pie. Bueno, ¿y cuántos dedos tienen en la mano? A ver, contadlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen cinco dedos como nosotros. Y lo que os contaba al principio. Les gusta vivir cerca de los ríos porque ahí encuentran mucho alimento. Les gusta también lo de cerca de los ríos porque ahí lavan toda su comidita. Viven también en los bosques habitualmente. Y luego pasa que como son unos animalitos que han llamado mucho la atención desde siempre, pues esos animales al final los han llevado sin querer o queriendo a zoos y a un montón de sitios que los tienen como mascotas y al final se han escapado y aparecen cerca de ciudades alimentándose de basura. ¿Vale? Como este de la fotografía de la derecha que lo veis ahí como... Lo han pillado en fraganti. Bueno. Y otra cosa muy interesante de los mapaches y esto también está relacionado con otros animales salvajes, por eso siempre os digo que hay que tener cuidado. Podemos observarlos, pero cuando te acercas a un animal salvaje hay que tener muchas precauciones. Y si vosotros al acercaros a un mapache viesis que tiene esta cara como... Eso sientes así. Y esos ojillos que parece que están inyectados en sangre... de color verde brillante podría significar que está sufriendo rabia. Entonces, cuando os encontréis en una estación así tendríais que intentar evitar acercaros a ese animal. Bueno. ¿Y por dónde se distribuyen? Pues como os he contado. Inicialmente son originarios del norte de América, de la zona de Estados Unidos y Canadá. Pero los seres humanos nos los hemos llevado a las zonas de Centroamérica también, nos lo hemos traído hacia Polonia, nos los hemos traído también a Rusia y también hacia la República Checa. Bueno. Y luego seguramente en muchos de los todos y en muchas casas pues a alguien se le ha ocurrido la brillante idea, entre comillas, de que puede ser una mascota muy interesante. Bueno, pues lo siento, pero yo creo que los animales salvajes tienen que seguir siendo salvajes y vivir donde les apetezca. Y nosotros deberíamos ya limitarnos a tener nuestras mascotas, que son dos o tres especies de animales y ya está. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Y qué es lo que suelen comer los mapaches? Bueno, pues le gusta comer ranas, le gusta comer fruta, como os digo, les gusta lavarla y le gusta comer peces. Y por último, bueno, pues os cuento que pueden vivir hasta 16 años, que no está mal, no está mal. No hibernan porque no necesitan hibernar, porque como son capaces de alimentarse de tantos tipos de comida diferentes, pues realmente no necesitan esperar a que haya una comida específica en primavera, que por eso es en parte también la hibernación, sino que ellos, pues que no hay fruta, pues como peces. Que no hay peces, pues como ranas. Que no hay ranas, pues como frutos secos. Que no hay, o sea que de todo. Y luego, una cosa muy importante cuando queremos estudiar los mapaches es que podemos intentar detectar si han pasado por allí analizando las huellas. Y aquí tenéis una fotografía en la que se ve las patitas delanteras y las patitas traseras. Veis que la patita delantera de la izquierda que está comparada con la huella de nuestro pie. Y a la derecha, al lado de los 5 céntimos de euro, pues veis que hay una patita que también sería una pata trasera. Bueno, pues con ese rastro, como vemos que se marca en las manitos, veis que se marca en la de la izquierda, se marca perfectamente la palma de la mano y los deditos. Bueno, pues eso nos daría una pista inequívoca de que son mapaches. Y ya por último, como siempre, si conocéis algún dato más de mapaches, me queréis contar alguna cosa, me podéis mandar un correo, podéis escribir debajo de este vídeo también. Y aquí, como siempre, agradecer a todas las bobs que consulto y todas las fotografías que encontré. Y daros las gracias a vosotros y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta pronto!